Queridos amigos. Sería la mansión de tu sombrero. El primer tráiler fue lanzado esta semana. La emoción estará en su apogeo en el episodio anterior. Los spoilers que menciono en mis vídeos. La mayoría resultaron ser verdaderos desmayos de Seyran. Abrázala de la escena a Ferit. Todo hasta el escenario. El primer tráiler de la serie quedó realmente reflejado. También fue emocionante, espero con ansias el nuevo episodio. El público empezó a impacientarse. Un movimiento de Avidin en el episodio. Dijimos que estábamos esperando aquí está el movimiento. En la boda del presentador con Ferit. A tu amor por el diablo de Suna que se hará realidad. Lo siento, no pude quedarme con tu nota. No pierdas a Seyran con su envío y Feritina. Sentido de locuras a esta pareja. La situación que esperamos aquí hará. Durante la boda del presentador, Ferit y... El secuestro de Avidin de sus hijas. Esta escena saldrá en la serie Yeyerden. El hermano Safed jugará contra Haal y Sa. Se encontrarán. Según una información también cubre el derecho al mal. Esta imagen de fotos. Ferit de Seyran en la boda de Suna. Es una escena de secuestro. Dijo en el análisis del episodio de esta semana. Muchos detalles disponibles ante todo corte. Seyran y Ferit esperando afuera. Harán una declaración a la prensa An-Li. No habrá nadie de la familia Koran. El dúo saldrá y hará una declaración mientras tanto. Seyran se desmayará y Ferit lo hará. Mientras tanto me abrazará y me llevará dentro. Seyran, quien los acompañará en Avidin. Los desmayos preocuparán mucho a Ferit. Pero Haal y Saai. Su familia sacó a Ferit de allí. Seyran está inconsciente. Mientras Tark está parado de cabeza mientras está acostado. Hagamos que Ferit sea aún más loca. Estado de salud de Seyran solo Seyran. Presión arterial baja causada por el estrés. Él ha vivido estas condiciones severas. Su cuerpo no puede más. En el frente de Oranlar, Alisa. Seguirá su crueldad y sabor. Lo encerrará a la fuerza en su habitación ante esta situación. Regocijados, Fakat y Pelin también están mirando. No podrán obtener suficiente, pero lo que se espera de Ferit. Los movimientos también vendrán de la mansión a Avidin. Con la ayuda de ella, escapará y llegará a la puerta de Kaasim. A Kaasim para ver a Seyran. En ese momento, Seyran saldrá y rogará. Escenas de abrazos aprietan las cuerdas. Emotivo para la audiencia aquí. Otro de la serie que conocerá los momentos. La pregunta son los planes del visir. Será revelado. ¿Qué harán Pelin y su madre con el espectáculo? El tiempo tenía preguntas para despedirse. Especialmente con Safetá. Y esta situación surgirá. La mentira que volverá loca a Haal y Saaga. Cerrin, quien despedirá el programa, ya está en la serie. A que había estado involucrado como estrella invitada. Perderá su efecto con el tiempo y. El único de Cerrin en volver a Londres. Plan Pelin y Corans para no disfrazarse. En el extranjero con la hija de la corte. Cerrin, que es sincero, tiene un plan con esta chica. Puede estar en carácter Nuket. Llegando a la serie en la segunda temporada. Está planeado, pero el de tu hijo. Se espera que llegue a la serie antes de que termine. Así que estad atentos por ahora. Grueso puede suscribirse a los vídeos del canal. Puedes dar me gusta y comentar a continuación. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.